Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Ilesos salieron militares que se movilizaban en una caravana entre Tam y Fortul. Guerrilla los atacó con artefactos explosivos. Autoridades de Arauca investigan panfleto que circula del décimo frente de la FARC en esta región del país. Los subversivos se intimidan a cinco municipios del departamento de Arauca. Procurador de Arauca ingresó al Hospital San Vicente por un dolor y salió purgado. Médicos le aplicaron un purgante al jefe del Ministerio Público. Después de cinco años, beneficiarios de Laureles I recibieron sus apartamentos. Ahora continuará con el trámite de legalización. Por fin confiar hizo entrega a la urbanización Laureles I en el municipio de Arauca. Fue el dolor de cabeza de más de un beneficiario durante cinco largos años. Procuraduría Regional de Arauca fue el garante de la entrega de los apartamentos de Laureles I. Ahora le hace seguimiento a otros programas de vivienda en otros municipios. En el mes de marzo se pondría en funcionamiento el primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca. Ministerio de Salud dotó en equipos con 1.500 millones de pesos. Comunidad aledaña a la cárcel de Arauca no aguantan más los malos olores del centro carcelario, desechos de comidas y hasta estiércol son arrojados a una cuneta en plena vía. Y guerrilla atentó contra una caravana militar en la vía Tame Fortul con un artefacto explosivo que fue ubicado a un costado de la carretera. En Saravena se encontraron dos explosivos tipo balones para atentar contra las tropas. Una caravana del Ejército Nacional fue atacada por guerrilleros en la vía Tame Fortul con explosivos. Los subversivos habían ubicado un artefacto explosivo a orilla de la vía. Bueno, en horas de la noche a las 20 y 30, una escolta de una caravana que se dirigía de Tame a Saravena se produce un combate de encuentro donde grupos armados organizados detonan un artefacto explosivo de gran poder y alcanzan a afectar uno de los camiones donde se dirigía un material de intendencia a nuestras tropas. En esta reacción no se producen daños especialmente de vidas humanas. De tal manera que salimos adelante y continuamos con nuestra misión constitucional y es seguir trabajando acá por todos los araucanos. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón manifestó que los responsables de este atentado serían los disidentes de la FARC. En el departamento de Arauca continúan los operativos por parte de la Fuerza Pública para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Los guerrilleros ubicaron el artefacto explosivo a orilla de la carretera y fue detonado al paso de la caravana militar. En la orilla de la carretera era de gran poder porque dejó un carácter bastante grande. Afortunadamente no pasó a mayores para nuestras tropas. El alto oficial aseguró que en Saravena fueron ubicados dos artefactos explosivos tipo balón cerca donde se encontraba el cuerpo de una persona que había sido asesinada. Sí señor, hoy precisamente en Saravena también, Carlos, después que hacíamos presencia para el levantamiento de un cadáver pues fueron descubiertos dos artefactos tipo bomba, un balón de basquetbol, un balón de fútbol. Estaban instalados muy cerca donde estaba el oxiso y querían accionar una vez, estuvieron las tropas ahí acompañando estos actos urgentes. Las fuerzas militares han desactivado varios artefactos explosivos que han sido ubicados en los diferentes ejes viales y también en las últimas horas se ubicaron dos artefactos explosivos cerca a Filipinas. Sí señor, fueron destruidos, Carlos, destruidos de manera controlada por nuestros grupos antiexplosivos. De igual manera, Carlos, lo actualizo también hace unos pocos minutos allá cerca a Filipinas, cerca donde está el ECR. También fueron descubiertos cuatro artefactos explosivos de gran poder que fueron destruidos de manera controlada por nuestros soldados. En los últimos días, las disidencias de la FARC vienen ubicando artefactos explosivos en las diferentes carreteras del departamento de Arauca con el fin de atentar contra las tropas del ejército. Y el décimo frente de las FARC intimida a la población civil mediante un panfleto en cinco municipios del departamento de Arauca. Declararon objetivo militar a las personas sospechosas después de las 10 de la noche. Varios municipios del departamento de Arauca amanecieron intimidados por un panfleto que circula a nombre del décimo frente de la FARC, donde amenazan que no responden por el tránsito de algunas personas sospechosas. La alerta la realiza esta organización ilegal a partir del 15 de febrero del presente año. Dicen que no responden por personas sospechosas o desconocidas que transiten después de las 10 de la noche en los municipios de Arauquita, Fortul, Tame, Saravena y la capital araucana. En su segundo punto del panfleto, dice que la FARC-EP declara objetivo militar y accionará a todas las fuerzas militares a toda obra que contradiga las costumbres sanas del pueblo. También estarán en contra de las bandas delincuenciales, ladrones, vendedores y consumidores de droga, violadores e informantes del Estado. En un último punto hace un llamado a la comunidad araucana a estar atenta al pensamiento oscuro que quien hoy dirige el Centro Democrático en el departamento de Arauca. Las autoridades de esta región del país analizan el panfleto que circula a nombre del décimo frente de la FARC en el departamento de Arauca para verificar su autenticidad. Y entre otras noticias, el procurador regional de Arauca ingresó por un dolor al Hospital San Vicente y salió purgado. Médicos del centro asistencial le aplicaron con purgante al jefe del Ministerio Público. El procurador regional de Arauca durante el fin de semana ingresó al Hospital San Vicente por una dolencia. Los médicos de turno le recetaron fue un purgante. La atención sigue siendo precaria en el centro asistencial. Realmente lo que hice fue entrar como un ciudadano común y corriente precisamente para ver qué pasaba en el hospital y así poder a ciencia cierta manifestar la indolencia muchas veces que existe por parte de algunos médicos y algunos enfermeras respecto a la atención de los pacientes. Fue interesante vivir esa experiencia, la cual también lo hice a propósito, pero y así lo seguiré haciendo cualquier dolencia que tenga. No necesito decir quién soy, sino espero que sea atendido como un ciudadano común y corriente y de la mejor forma. Allá existe un poquito de indolencia y un poquito de falta de atención. Se necesitan más médicos, especialistas, que los especialistas estén los sábados y domingos porque si se les tiene un contrato a 15 días, pues considero que deben trabajar los 15 días continuamente, sábados y domingos. Los galenos del centro asistencial le dieron a ingerir un medicamento para el dolor y el efecto del medicamento fue que purgó al procurador. Es cierto y efectivamente todavía estoy con un poquito de flojo del estómago. Según el procurador regional de Arauca, al Hospital San Vicente ingresó en horas de la mañana y salió en las horas de la noche. Realmente la atención fue un poquito dispendiosa. Yo entré a las 7 de la mañana y salí más o menos a las 8 o 9 de la noche, pero ya porque solicité irme porque no tenía ningún tratamiento, sino supuestamente voy a esperar hasta el día siguiente y no era justo que me quedara ahí en una camilla hasta el otro día. Entonces al otro día ya volví y muy diligentemente una doctora especialista me atendió y me dio las indicaciones debidas y los remedios que realmente correspondían para esta situación. Lo que pudo observar el procurador de Arauca es que aún se sigue prestando un mal servicio en el centro asistencial. Pues realmente eso es lo que percibí y me reuniré con el señor director precisamente para hacerle las acotaciones del caso y mirar que de una u otra forma estas situaciones se van mejorando en el hospital. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el procurador regional de Arauca consultó el nombre del medicamento en una de las droguerías y le informaron que se trataba de un purgante. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y con lágrimas en los ojos, más de un beneficiario de Laureles 1 recibieron su apartamento después de casi cinco años en espera. Ahora tendrán que cancelar 550 mil pesos para sus escrituras. Luego de ocho años, la Caja de Compensación Familiar de Arauca, Confiar y la Gobernación de Arauca hicieron entrega de los 240 apartamentos de Laureles 1 en el municipio capital, beneficiarios aún inconforme con el estado de sus apartamentos. En este momento hay mucho problema en los apartamentos. Los están entregando como una forma mediática y ya que es urgente, nosotros necesitamos los apartamentos porque hace seis años los estamos esperando y la mayoría de la gente aquí son gente que tiene familiares discapacitados, víctimas del conflicto, etcétera, etcétera. Aquí todo es pobreza y nos están entregando unos apartamentos incompletos. Usted mira hacia allá, ve que le falta el techo donde están los tanques y eso se moja en invierno. El agua está aquí en la orilla de los apartamentos pero no está conectada. La energía tampoco está conectada. Según el veedor y beneficiario de los apartamentos de Laureles 1, le exigen la cancelación de 550 mil pesos a cada uno. Nos están exigiendo fuera de eso 550 mil pesos que inmediatamente irá para poder utilizar los apartamentos. Eso no se puede hacer porque esto es un programa de vivienda muy diferente. Otro problema es que hay cantidades, hay por lo menos un promedio de lo que yo sé de 28 personas que recibieron apartamento y tienen sus casas, sus fincas y eso está en un proceso de investigación. Entonces nosotros como usuarios estamos recibiendo por la necesidad pero no estamos satisfechos. Los usuarios le agradecieron al Procurador Regional de Arauca por haber intermediado ante Confiar y la Gobernación de Arauca. Bueno, esos 500, yo hablando ahorita con el señor Procurador que antes de antemano debo darle gracias al señor Procurador que se metió en el pecho de estos programas de vivienda y todos los problemas que tiene el araucano no solamente en vivienda sino en salud y en todo lo que tiene que ver con los beneficios que recibe el Estado porque aquí están mal manejados. Entonces gracias al Procurador esto está funcionando. Y los 550 nos dicen que es por, el Procurador me dijo, que era por la situación de la luz, que para la vaina del agua, etcétera, etcétera. Pero más sin embargo en Confiar nos dicen que es para las escrituras y yo no sé hasta dónde vamos a ir pero estos programas deberían de haberlo entregado total, saneado. Porque la gente en este momento no tiene para comer, no tiene para tomarse un tinto, mucho menos va a tener 550 mil para ir a pagar inmediatamente como nos lo está diciendo Confiar. Hasta la notaría del municipio de Arauca llegó a Laureles 1 para iniciar los trámites de las respectivas escrituras de los beneficiarios. Y por fin la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar entregó la Urbanización Laureles 1 en el municipio de Arauca. Todos los apartamentos cuentan con los servicios públicos. La Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar por fin hizo la entrega de la Urbanización Laureles 1 a los beneficiarios de los 200 apartamentos en la capital araucana. Sí, por fin pudimos hacer la entrega de los apartamentos. El día de hoy la Caja de Compensación desde las 7 de la mañana está presente con su equipo logístico para hacer la respectiva entrega física de todas las unidades habitacionales del proyecto Laureles 1 para que hoy dejen de ser beneficiarios y pasen a ser propietarios cada uno de sus respectivos apartamentos. Según la directora de los programas de vivienda de Confiar, los beneficiarios de los apartamentos Laureles 1 recibieron con satisfacción sus apartamentos. Muy tranquilos, hay que destacar la participación de todas las personas, han sido muy cumplidas, han tenido mucha paciencia, han estado muy tranquilas y pues felices. Finalmente yo sé que frente a todos los obstáculos que se presentaron en todo el camino, hoy es un hecho, los apartamentos están habitables y pues bueno, creo que aquí hay de todo, lágrimas, hay gente feliz, hay gente muy tranquila y bueno, esa era la idea, la intención. Aquí estamos, la gobernación de Arauca también está presente, está haciendo una inspección técnica también a cada uno de los apartamentos para garantizarle a los beneficiarios pues la vivienda que se les está entregando. Ellos también hacen una inspección junto con el equipo de vivienda de la Caja de Confiar para firmar el respectivo acta recibido. Posteriormente le protocolizan ante la notaría que también está presente acá por una gestión que hizo nuestra directora, la doctora Diana Galeano Reyes y no se les está haciendo ningún cobro a las personas para que unas puedan legalizar esta protocolización y así pues finalizar ya con el proceso de entrega de llaves al final del día. Según la funcionaria de Confiar, los 550 mil pesos que se le exige es para el pago de algunos impuestos. Ese es el tema de legalización, eso es la parte de impuesto que ellos deben cancelar para hacer la legalización de la escritura que les entrega la gobernación de Arauca, esto es un tema que ya se ha socializado muchas veces pero pues no es competencia de la corporación. Hasta acá llega Confiar, ya la parte de legalización ya es directamente con la entidad otorgante que es el departamento de Arauca. Las familias que legalicen ante la empresa de energía de Arauca en el AR y en SERPA contarán con los servicios de energía y agua potable. Si en estos momentos las personas que legalicen tienen ya la luz porque ya en el AR viene y les conecta y lo mismo el agua, muchas personas dicen pero es que no me sale agua, si no van y hacen la legalización pues obviamente no pueden abrir la llave porque empieza a correr el agua de los medidores y eso afecta también, SERPA no lo va a permitir básicamente, pero ya los tanques aéreos todos tienen agua. La Secretaría de Planeación Departamental realizó una inspección a cada uno de los apartamentos de Laureles 1 del municipio de Arauca. Siguiendo con más información, la Procuraduría Regional de Arauca fue garante de la entrega del proyecto de vivienda de Laureles 1 en el municipio de Arauca. También le hacen seguimiento a los proyectos de vivienda en los demás municipios. El Procuraduría Regional de Arauca llegó muy temprano a la cita en la urbanización Laureles 1 en el municipio de Arauca para supervisar la entrega de los apartamentos a los beneficiarios. Sí, con Beneplácito vemos que ya el día de hoy los propietarios adjudicantes de estos apartamentos los están recibiendo, se están haciendo las respectivas actas a cada uno de los propietarios, la revisión por cada uno de los propietarios para que cualquier falencia que vean en su apartamento inmediatamente la manifiesten para que después puedan corregirse. Felizmente, pues ya el día de hoy ya se van a pasar los propietarios a habitar sus apartamentos y pues gracias a la labor que hizo la Procuraduría y las demás instituciones que estuvieron presentes y prestos a poner atención a los requerimientos que nosotros hicimos. La Procuraduría Regional de Arauca confirmó que en todos los apartamentos existen los servicios públicos. El servicio de agua y energía ya está establecido en todos los apartamentos, lo que pasa es que en este momento creo que se están haciendo unas mediciones para precisamente ver las presiones de los apartamentos, pero tan pronto precisamente ya está en todos los habitados, cada persona tiene que abrir su llave y manifestar las presiones y qué es lo que está pasando para hacer las correcciones. Por petición de la Procuraduría Regional, la notaría de Arauca hizo presencia en el lugar con sus funcionarios. Sí, eso fue una petición que nosotros también hicimos para que la notaría estuviera presente y una vez se haga la firma de los apartamentos, llevará al respectivo registro civil, al registro de propiedad para que cada cual ya tenga su escritura legalizada. El jefe del Ministerio Público destacó la espera de los beneficiarios que superaron los cinco años de la entrega de los apartamentos. Realmente felicito a los propietarios que por fin van a habitar estos apartamentos, de todas maneras la labor de la Procuraduría continúa en los otros municipios donde también se están construyendo apartamentos por parte de Confiar, procederemos posteriormente al municipio de Saravena, que ya inclusive hoy cité al señor Personero para que hiciera una inspección en los apartamentos y me presentara un informe para ver cómo hacemos también entrega de esos apartamentos, hacer que la caja los entregue junto con la gobernación lo más pronto posible a sus beneficiarios. La Procuraduría de Arauca le hace seguimiento a los demás programas de vivienda en los diferentes municipios. Vengo haciéndoles también seguimiento a los diferentes conjuntos en los diferentes departamentos y en los diferentes municipios, y ya han avanzado, ya han avanzado, ya creo que están en un 80-90% y esperamos que también esos procesos se finiquiten máximo en unos dos, tres meses. La Procuraduría Regional de Arauca seguirá cumpliendo con sus funciones en esta región del país. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo la lupa araucana arroba gmail.com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. Y por otra parte, el Ministerio de Salud dotó con equipos gran parte del primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca. En marzo se pondrá en funcionamiento este piso del centro asistencial. El primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca está a punto de ponerla en funcionamiento para el municipio capital. El Ministerio de la Salud realizó una dotación por más de mil millones de pesos. Continuamos trabajando en cabeza de nuestro gobernador, del doctor Ricardo Alvarado. Ustedes pudieron observar el día de hoy los avances que hemos tenido tanto en la nueva unidad de cuidados intensivos adultos como donde nos encontramos actualmente, que es el primer piso de la nueva torre. Ustedes pudieron ver los avances que tenemos a la fecha. Ya tenemos incluso equipos biomédicos aquí en estas instalaciones. La parte interior se encuentra bastante avanzada. Y la parte exterior, también ustedes lo han podido ver, se encuentra casi terminada en su totalidad. Tenemos algunos puntos pendientes todavía por terminar. Y la intención de nuestro señor gobernador es colocar en operación y en funcionamiento este primer piso de la nueva torre donde funcionará el área de urgencias en el corto plazo. El director del Hospital San Vicente de Arauca manifestó que una parte de la sesión de urgencias se encuentra con su respectiva dotación. Una parte, el Ministerio de Salud nos hizo una donación cercana a los mil quinientos millones, la cual ya se encuentra aquí, en este primer piso de la nueva torre. Hemos adquirido por parte del hospital algunos equipos, sobre todo en la parte de cómputo y de muebles y enseres. Y poco a poco hemos venido dotando esta nueva área, Carlos. En el primer piso solo funcionará la sesión de urgencias para adulto y pediatría. Va a quedar funcionando solamente el servicio de urgencias, dividido o separado más bien en la parte de urgencias adultos y urgencias pediatría. Es un área, Carlos, que es aproximadamente tres veces mayor a la actual urgencias que tenemos, la cual, pues ustedes conocen, permanentemente está congestionada por lo pequeño que es esa área. Entonces, continuamos trabajando, Carlos, con pequeños pasos, pero cada vez más cerca de la inauguración de este primer piso. Según el funcionario, la subestación de energía del centro asistencial está en un 80%. Ayer lo decía el contratista de la subestación eléctrica, está en un 80% terminada, pendiente la importación de tres equipos, tres tableros que se requieren y se aspira que la subestación esté terminada en el mes de marzo, exactamente a mediados del mes de marzo. La nueva unidad de cuidados intensivos la recibirá el hospital en el mes de marzo. Las instalaciones de la nueva unidad de cuidados críticos, que también está terminada prácticamente, el contratista nos hace entrega, iniciando el mes de marzo, al hospital San Vicente, ya de manera formal, con todas las pruebas técnicas realizadas, y el hospital aspira que entre los meses de abril y mayo, también coloquemos en funcionamiento esta nueva unidad de cuidados intensivos adultos, que tiene una capacidad para 11 camas. El resonador estaría llegando en el mes de abril al centro asistencial. El equipo resonador le va avanzando también, se aspira que en el mes de abril llegue el equipo aquí al hospital San Vicente, es un equipo de unas características en cuanto a tamaño bastante grandes, va a ser el primer equipo resonador en el departamento de Arauca, el primero y el único en este momento, como le digo, se aspira que en el mes de abril esté el equipo ya en el hospital, simultáneamente se va a instalar la jaula de Faraday, que es la protección o la coraza que tiene el equipo, y la meta que tenemos junto con la unidad de salud, es que en el mes de mayo, este nuevo equipo resonador, entre en funcionamiento aquí en la institución. El primer piso de la nueva torre del hospital San Vicente de Arauca, será inaugurado en el mes de marzo y puesto en funcionamiento. Y la comunidad denunció los malos olores que causan los desperdicios, que salen de la cárcel de Arauca y caen en una cuneta del centro penitenciario, hacen un llamado a la unidad de salud para que inspeccionen el lugar. Los habitantes aledaños del centro penitenciario y carcelario de Arauca, no aguantan más los malos olores de los residuos de comida y hasta estiércol, que cae a una zanja en la calle cerca a la cárcel. La situación que tenemos es la problemática de los malos olores que tenemos todos los vecinos aledaños al establecimiento penitenciario y carcelario de Arauca. No nos aguantamos los malos olores, la contaminación que hay por esos olores, en cuanto a esa zanja que tenemos aquí aledaña, y esa zanja le corresponde al INPEC, el INPEC le hemos notificado y ellos no nos prestan atención, entonces de ahí salen los olores fétidos, ¿por qué? Porque ahí salen los desperdicios del rancho, del casino de los internos, de donde preparan los alimentos, y además de eso salen heces de las necesidades básicas de los internos. Como ustedes pueden observar, ahí se evidencia totalmente la zanja tan putrefacta que tenemos y nosotros tenemos que aguantarnos esos malos olores. La comunidad de la calle ciega del barrio La Esperanza le hacen un llamado a los entes de control para que acudan al lugar. Hacemos un llamado a los entes de control que por favor nos ayuden, ya que el señor director no nos presta atención en cuanto a esa problemática que venimos ya presentando hace varios meses atrás. También denunciaron que en esta calle existen varios vehículos del INPEC que se encuentran abandonados desde hace varios meses. Y la otra problemática que tenemos y que queremos denunciar es la inseguridad que hay en cuanto a esos carros que se presentan, que están ahí contigo al INPEC, que no sirven para nada, no prestan ninguna utilidad. Y entonces nosotros nos sentimos en amenaza porque eso se presta para cualquier guarida de personas que están al acecho. Entonces, por favor, que nos ayuden y nos presten un poquito más de atención. Los habitantes del sector han denunciado ante los entes de control del municipio de Arauca, pero no han acudido al llamado. Ya hemos estado adelantando esa gestión en cuanto a la Procuraduría para que tengan conocimiento de esta situación que estamos nosotros aguantándonos aquí los vecinos del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca. También la comunidad le ha hecho el llamado al director del INPEC en Arauca para que no arrojen más los desperdicios de los alimentos a esta cuneta que estaría contaminando la calle en Arauca. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas aquellas personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nuevamente lo hagan el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Feliz fin de semana para todos!